He puesto aquí un menú en el que simplemente tengo que pulsar espacio y ya está. Entonces ahora pulso espacio y ya llego aquí donde tengo mis dos personajillos que rebotan. Hasta aquí es lo que hemos hecho hasta ahora con una pantalla cambiada de tamaño, 32x16. Pantalla de 128x128 píxeles. Con algo que me habéis preguntado muchos, que la pantalla, yo cuando digo que es de 128x128 píxeles, a alguno le quedaría raro, pero si es rectangular, ¿cómo va a ser 128x128? La verdad, muchos ya os habéis dado cuenta y algunos que todavía no lo sabíais habéis preguntado por ello, pero es que los píxeles del modo cero de Amstrad son píxeles rectangulares, no son píxeles cuadrados. Y esto se debe a que el Amstrad, ya sabéis que las resoluciones que tiene son 320x200, 160x200 y 640x200, de modo que estos son los tres modos 0, 1 y 2, que en realidad lo único que hacen los modos es cambiar el ancho del píxel, nada más. O sea, si hay menos píxeles de ancho, son píxeles más gordos y luego tenéis más colores, pero es todo a costa de estirajar la imagen, en realidad, ¿vale? Se pintan píxeles más anchos. Así que aquí en realidad hay los mismos píxeles de ancho que de alto, solo que los píxeles son rectangulares, de tamaño 2x1, ¿vale? Por eso muchos me habéis preguntado por aquello de, es que yo diseño un sprite y cuando lo pongo se me estira y algunos pensabais que era la herramienta de conversión. No es la herramienta, es el modo gráfico de Amstrad. Si en vez de hacerlo en modo 0, como tenemos aquí, lo pongo en modo 1, entonces los píxeles se ven cuadrados, porque hay el doble de píxeles, entonces tendría 256 por 128, pero con ese doble de píxeles se verían del tamaño adecuado, ¿vale? Bien, esto que os estoy enseñando, vamos al código y veréis que el código tiene ligeras novedades, ¿vale? Aquí hay cosas que antes no estaban y alguna ya identificáis de dónde viene, porque deshabilito el firmware como siempre lo primero, pero a continuación fijaos lo que hay aquí. Lo siguiente que hago es man-menu-init, man-menu-run. He hecho un manager de menú y el manager de menú lo inicializo y llamo a run. Run del menú, como su nombre indica, ejecuta el menú y, por tanto, cuando devuelva el control ya se ha terminado el menú. Entonces, como al volver del menú run ya he terminado el menú, ¿qué hago? Inicializo el juego y aquí tengo un loop que llama a juego update. Y si os fijáis, el juego ahora es un manager también. Bien, tengo un manager game al que yo llamo a init para inicializar una partida, es decir, eso me pone el estado del juego al principio. Y a continuación, cada vez que quiero ejecutar un ciclo completo del juego, ¿vale? De un fotograma al siguiente, llamo al game update. Y me hace una actualización del juego. Y esto es diferente del menú, en vez de llamar a game run, que podría haber hecho un game run, ejecuta el juego, y cuando ya se haya terminado, porque te han matado o lo que sea, vuelve, se podría hacer así. Pero aquí yo lo he hecho como un game update, para que veáis la diferencia entre run y update. Conceptualmente, ¿vale? Los podríamos haber llamado otra cosa, pero lo llamamos run y update, pero conceptualmente la idea es esa. O sea, tengo una función a la que yo llamo, y cuando vuelve ya ha terminado todo, y otra que solamente me actualiza un paso. Y el actualizar un paso me sirve para hacer cosas como la que veremos ahora. Porque, por ejemplo, yo ahora, con el juego, yo lo que puedo hacer es decir, actualizo un paso, y luego, por ejemplo, decir, está pulsada la tecla P, que es la tecla de pausa, por ejemplo, y digo, pues si alguien ha pulsado pausa, no llamo más update hasta que no pulses otra vez la P, para liberar la pausa. Y así como el update es el que actualiza el juego, en cuanto yo dejo de llamar update, el juego se queda parado, directamente. Es así de sencillo, ¿vale? O sea, lo he encapsulado y he metido las actualizaciones del juego en un update. Cuando yo llamo, se actualiza. Pero es que esto a mí me puede servir para hacer un debug del juego. Yo podría hacer con esto que yo, para que se llame update, tengo que pulsar una tecla. Y así podría hacer que mi juego fuera fotograma a fotograma. O sea, yo pulso y paso un fotograma, pulso, pasa otro, pulso, pasa otro, y así puedo ver paso a paso algo que está sucediendo para ver lo que ocurre en ejecución, en vez de en el debugger. ¿Vale? O sea, cosas como esas las puedo hacer. Vamos a ver estos managers, ¿vale? Voy a abrir en la carpeta managers, y este es el manager de menú. ¿Vale? Veréis que el manager de menú, pues tengo por ahí las dos strings guardadas, que para eso, en vez de poner punto de B o punto de W, tengo punto ASCIIZ. Que esto, básicamente, lo que hace es simplemente generarme un byte para cada letra, y al final añadir un cero. ¿Vale? Pues la letra G, mayúscula, la convertirá en su byte en código ASCII, a continuación la A, a continuación la M, ¿vale? Y esto, de hecho, lo veis si abrís el OBJ del manager de menú. ¿Vale? Yo me voy al manager de menú y abro el menú punto RST, y aquí veis, cuando yo hago un ASCIIZ, ¿vale? Aquí lo veis. Fijaos. El string menú, ASCIIZ again menú, pues G, 47, en hexadecimal, ojo, A, 41, M, 4D, el espacio 45, la M, bueno, el espacio es el 20, ¿vale? La E es el 45. Y el 4, el 4D es la M, y sigue por aquí 45, tal, lo veis, ¿no? Me ha convertido 1 a 1, y me pone un 0 al final, eso es lo que hace el ASCIIZ. Convertirlo en la ristra que necesito en hexadecimal de, bueno, en hexadecimal que da igual, pero vamos que es el ASCII, convertido a números de carácter 1 a 1, ¿vale? Que estos otros años me ha pasado que no sabíais lo que era ASCIIZ, y ha habido gente que lo ha puesto a mano, 1 a 1, entonces es un poco doloroso, poner a mano el ASCIIZ, convirtiéndolos 1 a 1, mejor que no, mejor para eso ASCIIZ. Vale, seguimos, y aquí abajo veréis que el init del menú, lo que hace es llamar a render init, para ponerme el mismo modo que tengo en el juego, porque me sirve con el mismo modo, lo hago y ya está, y a continuación lo que hago es pintar las dos strings, ¿vale? Para eso uso las funciones de cpctlera de pintar strings, que os recomiendo a todos los que la uséis, todos los que uséis strings, veros un vídeo que hay del año pasado al final, ¿vale? Al final del todo, en los vídeos del año pasado, hay un vídeo dedicado a strings, en el que se explica cómo poder cambiar el aspecto de las letras para hacer tu propia fuente, pero también es importante que lo conozcáis para saber las restricciones a la hora de utilizar strings y el poder utilizar la memoria que está por debajo de 4000, que es algo que os interesará, porque debajo de 4000 hay 16 CAS, que si estáis escribiendo en 4000 no estáis usando, y 16 CAS no son como para andar desperdiciándolos, es importante utilizarlos, ¿vale? Pues como veis aquí, simplemente establezco los colores, pongo el string, calculo la posición de pantalla, que por cierto, como veis aquí, para hacer el cálculo, simplemente le pongo una expresión matemática para que lo calcule, porque como todos son constantes, como voy a pintar en una posición x y que es constante, pues lo calculo así, y entonces esto se traduce ya por el resultado solo en memoria, no se tiene que hacer el cálculo en ejecución, porque el cálculo siempre da lo mismo, es constante, ¿vale? Entonces, con esto, inicializo el menú, y el run del menú, como veis, lo único que hace es llamar al scan keyboard, ver si se ha pulsado espacio, y si no, repetir. Muy sencillo, ¿vale? Pero si quisiera, aprovechando que ya tengo un manager de entidades, y que tengo todo esto, yo podría hacer un menú donde inicializo el manager de entidades, creo dos entidades que se muevan de izquierda a derecha, por ejemplo, dos enemigos que estén por ahí dando vueltas, y tengo un menú donde hay dos enemigos dando vueltas, y entonces puedo hacer cosas con lo que quiera, que para eso tengo un manager de entidades, todo lo puedo usar para hacer cosas en eso, habréis visto menús que hay por ahí donde está el menú y se ven cosas que se mueven y tal, pues podéis hacerlo, no hay problema, para eso tenéis un manager de menú puesto aparte, yo lo ejecuto, y cuando se termina el menú, empiezo el juego. Si vais a hacer un menú que tiene otras opciones, pues podéis optar porque las opciones sean gestionadas por el menú hasta que se elija jugar, y entonces continúo, o bien podéis convertir el menú, como yo tengo aquí, el update, hacer un update de menú, en el que luego según lo que el menú diga, alguna cosa u otra. Vale, más cosas. El manager de juego, que es importante que lo veamos, como está, se parece mucho a lo que teníamos antes, como veis, tenemos aquí dos entidades por defecto, dos templates de entidad, que luego después en el init, veréis que en el init del juego, lo que hago es llamar al manager de entidades a inicializar, inicializar el sistema de render, y crear dos entidades. Yo creo dos entidades y copio encima de ellas las dos templates que tengo, para crear los dos cacharros que están saltando, los dos personajillos. Y a continuación mi update se ha hecho muy sencillo, que solo es llamar al render y llamar al physics, porque no tengo más nada todavía. Entonces llamo a render, llamo a physics, llamo a render, llamo a physics, ya está. Y con eso me vengo aquí, y ya tengo un menú principal donde estáis viendo lo que sucede. Entonces con esto, más o menos, ya tenemos una estructura que nos permite hacer juegos, nos permite hacer cosas interesantes y demás. Ahora, con el tema de los tipos de entidades, es algo que algunos vais a manejar y otros no. Con el game engine básico, el que se hace para el start field, vosotros podéis recorrer todas las entidades para cada sistema que utilicéis, y cada sistema va diciendo, oye, pues si esta entidad me interesa la actualizo y si no, no. El que yo tengo aquí es el que viene después, el que es en el ECS estándar, el de la Taria Saul. Yo ahora lo que tengo, y lo veréis en los distintos sistemas, si yo me voy a un sistema como el de física ahora, veréis que aquí abajo en el sistema de física tengo esto. Yo en el sistema de física pongo en HL la dirección de la función de actualización de una entidad y llamo al man entity for all, ¿vale? Pero ahora mismo yo esto lo tengo preparado para que en cualquier momento, aquí, veréis, que yo tengo ya tipos de entidad, veis aquí que tengo entidad bit física, bit render, bit collider, que eso empezaré a usarlo a partir de la semana que viene, ¿vale? A partir de aquí creo las máscaras, ¿vale? Esto es el bit 7, bit 6, bit 5, bit 4, y para convertir el bit 7 en 1, 0, 0, 0, 0, 0, lo que hago es poner un 1 y desplazarlo 7 veces hacia la izquierda, bueno, para eso tengo el 7, que es lo que hago aquí, ¿vale? Entonces tengo mis máscaras de bit ya preparadas para utilizar esta función que está aquí arriba, ¿vale? Que es el man entity for all matching, de modo que lo que voy a hacer es que cuando yo en un sistema solamente quiera actualizar las entidades que se mueven, pues diré, solamente me pasas las llamas con las entidades que tengan física, o solamente con las que tengan collider, o solamente con las que tengan render, y así ya puedo en todos los sistemas decir, oye, las entidades, y de hecho es más, veréis que utilizo un bit, que es este, que esto también lo explico de pasada en el Atari Asoul, en Atari Asoul y anteriores utilizo un bit para marcar si una entidad está muerta, ¿vale? Entonces cuando mato una entidad activo un bit para decir que está muerta. Aquí uso el bit a la inversa, el bit está a cero cuando la entidad está muerta, y está a uno cuando está viva, ¿sabes? Es cambiar el significado, el bit significa viva o significa muerta. La ventaja de que el bit signifique viva es que yo luego puedo utilizarlo para preguntar y en un sistema decirle, pásame las entidades que tengan física y estén vivas, y entonces directamente lo hago con ese bit, ¿vale? Bien, esto, como repaso un poquito por encima, teniendo en cuenta cómo tenemos los sistemas de entidades y demás, no es estrictamente necesario para vuestros juegos que utilicéis el sistema este de entidades con tipos, con componentes. Lo podéis hacer recorriéndolas todas. Este es más flexible, pero eso depende también del juego que vayáis a hacer. Ahora, vamos a la segunda parte. La segunda parte que nos interesa es, ahora que ya tengo un motor, ahora lo que voy a querer es crear un montón de entidades. Lo primero que voy a hacer es, voy a meter enemigos a montones. Me van a salir enemigos por todas partes, me van a atacar, van a venir por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, y mi jugador, a lo mejor mi jugador de repente se va a poder multiplicar por 5 y los controlo a todos a la vez, porque tengo un juego donde van a haber mil cosas que van a suceder. Entonces voy a tener que crear muchas entidades. Entonces a la hora de tener que crear muchas entidades, vamos a crearlas. Me voy al manager del juego, ¿vale? Y creo más entidades. Pero claro, primera pregunta que me surge. Yo ahora mismo, si no giro la pantalla de proyección, que si no, no vais a ver muy bien. Ahí. Vale. Se ve más o menos. Bueno, primera pregunta es, si voy a crear 20 entidades diferentes o 30, ¿me voy a crear un template para cada entidad que yo cree? ¿Esto es razonable? Esto es una cosa que hay que preguntarse y es una cuestión de eficiencia. Vamos por partes. Si yo quiero crear un montón de entidades y todas tienen unos campos muy diferentes, entonces si esas se tienen que crear cada vez que yo juego una partida con esos campos en unos valores específicos, entonces me va a ser necesario muy probablemente tener los valores en memoria para en algún momento decir cuando las creo, estos son los valores iniciales. Los voy a necesitar. Pero si os fijáis aquí, estas entidades tienen el tipo por defecto, estas entidades tienen en el puntero previo, ¿vale? Tienen un 00C0 y cambia la X, la Y y la VI. Es lo que cambia ahora mismo, ¿vale? Y de hecho la VI la podría dejar incluso igual. Si yo voy a crear 50 entidades como esta, cada una de estas entidades son 2, 4, 6 bytes. 50 por 6 son 300 bytes, directamente. Entonces uno empieza a pensar, bueno, pues ¿y si hago una función que lo que haga es crearlas todas a partir de una sola plantilla? Que es, creo un montón de entidades y lo que hago es que la función las crea y modifica la X. Entonces es lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Entonces voy a crear un montón de entidades iguales, pero a cada una de ellas, justo después de crearla, le cambio la X para que estén en una posición, en otra, en otra, en otra, seguidas. Entonces no están en el mismo sitio. Voy a crear un montón, pero están seguidas en pantalla, sin necesidad de tener 20 templates. Lo hago por código. Entonces vamos a hacer eso. Me voy a hacer una función createEntities, por ejemplo, la haré aquí arriba. ¿Vale? Una función. Entonces para crear entidades lo que voy a hacer es este mismo proceso, que es el proceso de crear una entidad. ¿Vale? El proceso de crear una entidad es, yo la creo llamando al entityCreate y a continuación copio dentro los valores de la entidad por defecto. Entonces es el proceso estándar para crear una entidad. ¿Vale? Entonces ahora lo que necesito es, además de copiar esos valores, justo a continuación de haber terminado de copiar, lo que voy a necesitar es modificar la X. Y entonces en la X ponerle otro valor. ¿Cómo modifico la X de la entidad que acabo de crear? Fijaos que cuando ya llamo a manEntityCreate, justo aquí, en la línea siguiente, justo en este punto, DE está apuntando a la entidad que acabo de crear. Y BC tiene guardado el tamaño de una entidad. Por eso solamente yo pongo en HL los valores de origen y copio de HL a DE con el edir. ¿Vale? O sea que estoy copiando estos valores template encima de la ubicación en memoria donde está la entidad que yo acabo de crear. Pero cuando termine este proceso, DE estará apuntando al final de la entidad que yo acabo de crear. Y sin embargo tengo que modificar este byte, que es el segundo. Si esto fuera la memoria, DE estaría apuntando aquí, al final apuntaría aquí. Y tengo que modificar este byte de aquí. ¿Cómo modifico eso? ¿Cómo estamos acostumbrados nosotros a modificar el contenido de una entidad? ¿Qué solemos utilizar para modificar el contenido de una entidad? ¿Qué estáis usando vosotros habitualmente para registro Ix, por ejemplo? O el registro Iy, porque son los índices, como dicen Alex y Miguel, registro Ix, registro Iy. Son índices que nos permiten decir pues desde Ix más 1, Ix más 2, Ix más 3, y eso nos permite utilizar las constantes que tenemos como he subrayado X, he subrayado I. ¿Vale? Entonces para poder utilizar eso yo necesito que Ix esté apuntando al principio de la entidad, al primer byte. ¿Cómo puedo aquí en medio hacer que Ix apunte al principio de la entidad? ¿Qué tendría yo que poner para que Ix apuntara al principio de la entidad? ¿Dónde tengo yo guardado el puntero al principio de la entidad en estas tres líneas? ¿L, Ix igual a default I? No, no porque esto no es la entidad que yo quiero modificar, eso es la template, esos son los datos de origen que yo estoy copiando a todas las entidades. Las entidades no están aquí, las entidades están en el array de entidades. Cuando yo llamo a manEntityCreate, lo que estoy haciendo es en el vector de entidades reservar espacio para una nueva entidad y como digo, manEntityCreate me devuelve el puntero a esa entidad recién creada en el registro de E. ¿Vale? Si yo modifico esto, luego después voy a ir modificándolo para todas las entidades. No quiero modificar el template, porque es que además si modifico el template cuando luego empiece otra partida eso está modificado y esos son datos que yo asumo que son los mismos todo el tiempo, que yo quiero que permanezcan. ¿Vale? Entonces, ¿cómo meto en Ix el puntero a la entidad que toca en cada momento? Porque yo asumo que esto se va a repetir. ¿De dónde lo saco? ¿Copia de E ni X tras la llamada EntityCreate? Que dice Alex. Sí, perfecto. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo copio lo que? LD y XD. Estaría muy bien que yo pudiera hacer esto. LD y XD. Estaría magnífico con el único problemita de nada de que esa instrucción no existe. ¿Vale? Esa instrucción no existe. Entonces, como esa instrucción no existe hay otra solución que dice David que sí se puede hacer que es esta. Push de pop y X. ¿Vale? Push coge el registro de E y lo copia en la pila. Que la pila es memoria. ¿Vale? La pila está donde esté apuntando el registro SP. ¿Vale? X H L DE no me mete nada ni X que es donde yo quiero. ¿Vale? Y cuando hago pop y X después de haber metido en la pila el valor de DE hago pop de ese valor y lo meto en X. Esto copia de DE a Y X. Pero hay una forma más rápida de hacer eso. Mira, una opción interesante también. Mira, así vemos distintas. Opción B. Que no es mala idea. ¿Vale? L DE Y X coma 0 que efectivamente puedo hacer esto y luego puedo hacer también esto. Add Y X DE. ¿Vale? Le sumo DE a Y X que eso sí es posible y si Y X valía 0 entonces ahora Y X vale DE. Esto sí es posible hacerlo y es una opción interesante. Pero estas dos opciones siguen siendo ambas más costosas que la más fácil que hay. O la menos costosa por decirlo de alguna manera. ¿POP es más ligero? Yo creo que no. Yo creo que ahora PUSH y POP es un pelín más costoso que L DE y X coma 0 y Y X DE. Se puede usar el puntero de la entidad y meterlo en Y X. Eso es lo que estamos haciendo pero no tenemos ese puntero. Tenemos que meterlo de DE. La otra opción que nos queda es esta. Utilizar las instrucciones que no las vamos a poder poner así directamente pero sí que podríamos Y X H coma D E Y X L coma E ¿Vale? Esto es la parte alta de Y X y la parte baja de Y X de High y Low ¿Vale? Lo mismo que tenemos el registro DE que tiene parte alta DE y parte alta E tenemos el registro Y X con parte alta y parte baja pero estas instrucciones tienen una particularidad y es que son instrucciones no documentadas estas instrucciones no aparecen en la documentación oficial del chip Z80 este ensamblador concreto que nosotros estamos utilizando si esto lo he contado también en otras clases este ensamblador concreto que estamos utilizando como las instrucciones documentadas no están no las reconoce si ponemos esto nos dirá que no sabe traducirlo entonces la opción es que lo pongamos nosotros directamente en código máquina en lugar de poner la instrucción pues claro nosotros podemos poner esto L de A coma 0 o podemos poner esto también de B 3E 0 ¿Vale? Esto y esto hace lo mismo porque cuando ponemos eso de ahí arriba él lo traduce por 3E00 y si yo pongo aquí 3E00 es 3E00 que es lo mismo yo puedo poner el código máquina de la instrucción directamente ¿Vale? Entonces esas dos instrucciones si me voy a la tabla de instrucciones y veo cuál es su código máquina que son de creo que es de D68 o algo así ¿Vale? No recuerdo exactamente si es de D68 o 69 podríamos ponerlas a mano poniendo como acabo de poner ahora o bien podemos usar una macro que hay en CPC Telera que hace eso que es ponerlas a mano entonces tenemos esta macro que esto es una macro ¿Vale? y esta es otra que simplemente se traducen por el código máquina que hace la instrucción IXL o sea IXH e IXL moviendo D y E ¿Vale? Me siento espoileada al haber visto esto bueno ¿Vale? Es una pena pero lo cuento otra vez ¿Vale? Tres opciones ya habéis visto podemos hacer pushy pop podemos meter en IX1.0 y podemos hacer una suma y podemos hacer esto habrán más opciones también porque en ensamblador lo que tenéis siempre es eso que hay distintas opciones para hacer lo mismo y en algunos casos nos vendrán bien unas y en algunos casos nos vendrán bien otras normalmente solemos querer la más rápida de las tres esta es la más rápida porque son solo 4 microsegundos las otras tardan más pero a veces hay situaciones en las que la más rápida no la queremos queremos la más compacta la que ocupa menos espacio ¿Vale? Eso también puede pasar o a lo mejor no tenemos otra opción porque estamos ocupando ciertos registros y solo tenemos otra jugada para hacer así que es bueno saber componer esos puzzles de distintas maneras que es lo que vamos de hacer ahora para a veces hacer una y a veces hacer otra y saber en cada situación lo que toca y ese es nuestro trabajo como ingenieros en cada momento tener el conocimiento para decidir me interesa esto o me interesa esto otro ¿Vale? Es la diferencia entre escribir un programa y dominar lo que uno hace para poder decidir exactamente cómo quieres escribir el programa ¿Vale? Bien ahora que ya nos hemos guardado en ix lo que hay en de ahora aquí ya tenemos en ix la entidad entonces ahora podemos cambiar su x ¿Vale? podemos cambiar el valor de x haciendo lo que ya sabemos puedo hacer e subrayado x de ix y puedo meter un 0 por ejemplo ¿No? Entonces pondría todas las entidades que yo creé las pondría en el 0 directamente ¿Vale? Ahora voy a intentar hacer un bucle pero claro si voy a hacer un bucle me va a doler hacer un bucle ahora mismo no sé si os estáis dando cuenta que me va a doler hacer un bucle ¿Por qué? ¿Por qué me va a doler hacer un bucle aquí? Alguien que me aventure una respuesta de por qué aquí hacer un bucle es es como no puedo me pasa algo me faltan cosas para hacer un bucle ¿Qué me falta? para hacer un bucle aquí si quiero que esto se repita 10 veces para crear 10 entidades ¿Qué me falta? ¿Qué le añado para poder repetir esto 10 veces? Un contador ¿Bien? Correcto ¿Dónde pongo el contador? En A ¿Puedo meterlo en A? ¿Sí? ¿Estamos seguros de que puedo meter el contador en A? ¿Seguros de que podemos meter el contador en A? Si yo pongo aquí un L de A coma 10 ¿Podré poner aquí abajo un DEC A y si no es 0 saltar al loop que no tengo todavía le voy a poner un prefijo a este loop A ver C loop ¿Sí? Si lo utiliza manentitycreate no claro es decir si manentitycreate modifica el registro A estamos haciendo la torta un pan porque yo aquí pongo un 10 y cuando vuelva de aquí a lo mejor A vale F F entonces ¿Qué estoy haciendo? No lo sé Primera cosa que tengo que ver ¿Modifica manentitycreate el registro A? Pues me lo tengo que preguntar Vamos a ver al manager de entidades Vamos a ver si create modifica el registro A y aquí tenemos suerte al principio modifica todos menos A qué casualidad está bien ¿Vale? No modifica A ¿Vale? Bien podríamos utilizar A hasta aquí perfecto pero esto este proceso que acabo de hacer es súper importante que lo hagáis porque vais a cometer este error hasta vamos os vais a aburrir de cometer este error de meter en un registro algo llamar a un sitio y que lo que hay se pierda ¿Vale? Además solo podemos utilizar A para el contador porque aquí modificamos HL DE y BC todos no nos quedan más y además ahora estamos usando YX ¿Vale? O sea que ¿Vale? Podemos utilizar A con esto podemos crear 10 entidades y las 10 van a estar en el mismo sitio vamos a comprobar que esto funcione sin más aunque tengamos 10 entidades en el mismo sitio y luego después intentamos que esas 10 entidades cambien de sitio ¿Vale? que puedan ser otra cosa poner pushy pop en todas partes es una buena opción por ralentizar sí puede ralentizar bastante efectivamente también depende de donde lo hagáis ¿Vale? como veis parece que solo tengo una entidad porque solo veo una pero notaréis que parpadea no sé si os fijáis notaréis que hay parpadeos ¿Vale? y es porque en realidad tengo 10 y las estoy borrando y redibujando unas encima de otras todo el rato ¿Vale? ahora veremos más con esto pero bueno esto funciona ¿Vale? vámonos aquí ¿Vale? y ahora lo que quiero es que a cada entidad le pongamos un valor distinto y de hecho para ponerla las vamos a poner seguidas como la entidad ocupa 4 de ancho 4 bytes por lo que voy a hacer es cada entidad ponerla en una x que es 4 más allá que la primera ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos para que ahora yo ponga en la x de la entidad 4 más que la anterior? y ahora viene donde lo matan porque ya estoy usando todos los registros ¿Qué hago ahora para meter en la entidad un valor distinto cada vez? Sugerencias para que este valor que yo meto en la entidad sea distinto cada vez ¿Usamos el mágico código automodificable que Alex ya se lo ha visto y ya se lo sabe? Pues sí es una opción código automodificable es una opción ¿Por qué? porque esta instrucción LD X y X coma 0 es una instrucción de 4 bytes y el cuarto byte es este número el 0 ¿Vale? Vamos a verlo me voy a ir a la traducción que se nos ha hecho del game ¿Vale? game.rst y ahora veréis y ahora veréis que en el game.rst aquí create entities ¿Vale? y aquí tenemos la instrucción LD EX y X coma 0 esta instrucción en la línea 31 se traduce por DD 3601 00 esto es lo que va a parar a la memoria eso quiere decir que vamos a meter 4 bytes en memoria y el cuarto byte de esta instrucción es un 0 que es precisamente el valor que estamos metiendo en YX si yo pongo la instrucción LD X coma 9 aquí pondría 9 ¿Vale? pero este 0 es un byte que está en la memoria está en la memoria y yo puedo cambiarlo igual que creo bytes con las entidades y los cambio porque puedo cambiar todos los bytes de la memoria entonces yo lo que puedo hacer es en cada iteración del bucle cambiar este byte para que al principio ponga 0 luego ponga 4 luego ponga 8 luego ponga 12 y entonces cada vez que se ejecute esta instrucción se ejecute con un 0 con un 4 con un 8 con un 12 y así cada entidad tiene una posición distinta utilizo esto como si fuera una variable ¿se entiende? para los que no habéis visto la clase de ayer lo que quiero conseguir ¿vale? entonces si yo pusiera aquí una etiqueta esa etiqueta tendría la dirección de memoria de donde empieza esta instrucción que sería el primer byte de esos 4 ¿vale? si a esa instrucción le sumo 3 estoy justo en la dirección de memoria donde está guardado este 0 ¿vale? esa dirección de memoria la de ethic más 3 es donde está guardado el 0 entonces en vez de usar una etiqueta usaré una constante y voy a poner aquí esto es entity x next x por ejemplo y pongo y pongo igual a la dirección de memoria actual que es punto más 3 ¿vale? punto es la dirección de memoria siguiente que es donde va a empezar a traducir el ED y más 3 es donde va a caer ese 0 entonces ahora esa etiqueta esa constante que acabo de crear tiene la dirección donde está el 0 en la memoria que queremos modificar ahora ya lo que puedo hacer es modificar este 0 de aquí ¿vale? ¿cómo modifico este 0? a ver ¿cómo modifico ese 0? decidme ¿cómo puedo yo modificar ese 0? sabiendo ya donde está en memoria ¿cómo modifico el 0? en lugar de 0 pones en next y eso que no he entendido nada de en lugar de 0 pones en next ¿qué es? aquí pongo en next esto no tiene ningún sentido porque en next es una dirección de memoria de 16 bytes o sea 16 bits que es la dirección de memoria donde está el 0 poner la dirección de memoria donde está guardada la propia memoria no tiene sentido alguno ningún sentido vale eso que está poniendo Alex no es correcto es casi correcto ¿vale? y lo voy a poner aquí esto de aquí no es correcto y de hecho la tercera instrucción esta tercera instrucción ni siquiera tiene sentido la primera instrucción de aquí va a intentar meter 16 bits en 8 ¿vale? porque aquí estamos diciendo que un número esto es un número en next que son 16 bits porque es una dirección de memoria la estoy intentando meter en a que solo es un registro de 8 bits no tiene sentido no tiene sentido para empezar ¿vale? luego a esa dirección de memoria le intentaría sumar 4 y luego intentaría meter a en un número porque ojo esto de aquí es un número cuando ponemos delante la almohadilla decimos que lo que viene detrás es un número sin más un número y meter a en un número no tiene sentido meto el a en 2 no tiene sentido ¿vale? eso es lo que yo quiero no es meter en a una dirección de memoria sino lo que hay en esa dirección de memoria que es esto quiero meter en a lo que hay en la dirección en next que es este 0 de aquí esto porque esto de aquí es la dirección donde está esto entonces eso lo meto en a ese 0 ahora mismo ¿vale? ese byte que es el que quiero y a eso que hay ahí le sumo 4 y ahora quiero guardarlo en esa dirección de memoria y pongo esto ¿vale? esto me permitiría modificar eso ¿vale? ahora lo veremos en ejecución pero claro ahora tenemos un pequeño problema nuevo ¿no veis ningún problemita aquí? ¿qué problema tengo ahora en la línea 37? después de haber hecho esto el contador nos lo acabamos de cepillar ¿vale? porque yo hasta aquí tenía guardado en a el valor de cuántas vueltas quiero dar a este loop pero ahora llego aquí meto en a otra cosa y me lo cepillo ya no tengo nada en a no tiene sentido me acabo de cargar a entonces muy mal ahora a no me sirve ¿qué hago ahora con el contador? claro ahora lo que podría hacer como decís alguno antes de modificar a aquí yo puedo salvármela ¿vale? puedo hacer un push push af ¿vale? y a continuación pop af ¿vale? porque así lo que hago es salvo a en la pila y luego lo recupero es la solución fácil con la que puedo hacer esto y no hay problema ¿vale? ¿esto cuela en B también si no me falla la memoria? ¿esto? no no podemos meterlo en B no por lo menos así lo que podemos hacer es otra solución como es esta podemos meter la dirección de memoria en HL y en este caso sí que quiero la dirección no el contenido de la dirección sino en HL quiero la dirección de memoria de entity next x para que HL apunte a entity next x la dirección de memoria ¿vale? y ahora con HL sí que puedo hacer esto por ejemplo LDB coma ent next x pero tengo un problema esto no esto que he hecho así está mal esto es HL que para eso lo he metido ahí ¿vale? pero tengo un problema y es que a B no le puedo sumar 4 se le suma A a tomar por culo HL pero no pasa nada porque HL ya lo he usado ¿vale? o sea HL lo he usado aquí y aquí no lo uso ¿vale? entonces aquí no uso HL aquí ya no entonces lo puedo reutilizar no hay problema ¿vale? problema que no puedo sumar 4 a B no se le puede sumar 4 a B ¿vale? porque si sumo 4 a B lo tengo que hacer a base de INC 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 porque no puedo sumarle a B nada solo le puedo sumar al acumulador o HL o AX ¿vale? no es más eficiente tener el contador en una variable aparte que Damián ¿qué variable aparte? para el contador porque claro un tag no sé lo que quiere decir un tag ¿vale? bueno todas estas estrategias son complicadas como vemos yo personalmente aquí podría optar por dos opciones primera la del push y el pop si no tengo más remedio ¿vale? sería la opción más fácil la segunda lo del tag etiqueta no entiendo a lo que te refieres Antonio la segunda opción es no me vale el registro A me queda un registro todavía que puedo utilizar el registro todavía que no estoy utilizando es IE ¿vale? correcto José Miguel no estoy usando IE y entonces puedo utilizar como antes la parte baja de IE y entonces puedo hacer LD IEL que para eso tengo además una macro IEL y entonces le meto un 10 que para eso tengo una macro ¿vale? para meter 10 en IEL y entonces ahora ya en vez de usar A como contador uso la parte baja del registro IE y entonces ahora puedo hacer DEC IEL y ojo dos cosas al respecto lo hago con la parte baja de IE porque la instrucción es más pequeña que si uso IE normal pero además es que si vosotros hacéis aquí abajo DEC IX o DEC IE el registro grande S no modifica el flag Z cuidado que podéis hacer cosas como DEC y X y luego ver si es cero y nunca es cero porque el flag Z no se modifica ¿vale? cuidado con eso eso lo habéis sufrido sí, efectivamente hay que tener cuidado porque a veces uno usa la instrucción y presupone pero es que esa en concreto no modifica el flag Z con lo cual luego no sabes si ha llegado a cero o no Damián decía creas una etiqueta donde guardes su contenido en las etiquetas no se guarda nada es súper importante que os metáis esto muy muy a fuego en la cabeza en las etiquetas no se guarda nada se guarda en la memoria y una etiqueta es una dirección de memoria yo guardo en la memoria y uso la etiqueta para saber esa dirección de memoria donde está pero no guardo nada en las etiquetas nunca las etiquetas no son para guardar son direcciones de memoria súper importante que lo tengáis claro ¿vale? bueno esto ya debería de funcionar deberíamos de estar creando entidades en una fila ¿no? ¿funcionará? ¿saben? no sé por qué estoy utilizando el disco vaya algo algo no va bien ¿no? algo algo no ¿qué puede haber pasado? sí que no me he cepillado un trozo de código ¿no? ¿verdad que me he cepillado aquí un trozo de código que tenía yo? ¿como este? he cepillado este trozo de código que es el que modificaba el byte este byte de aquí el 0 ¿vale? que para eso tengo yo esta constante que es lo mismo que una etiqueta es una dirección de memoria y de esa dirección cargo el valor le sumo 4 y escribo en esa dirección ha desaparecido en un segundo debe de ser que se quería ir de paseo tengo que ponerle para que se ejecute la próxima vez el snapshot que si no tardamos mucho vamos a ver y ahora tenemos 10 entidades ¿vale? un montón de entidades creadas y ahora viene el momento de decir ¿esto que hemos hecho es mejor que haberlas puesto todas seguidas? ¿hacer este código de aquí hemos ganado ocupa menos espacio ahora que antes? ¿cómo sabemos si esto ocupa menos espacio ahora que antes? ¿por qué por qué digo si ocupa menos espacio? solo tengo una entidad en vez de tener 10 ¿no? pero es que el código que he creado ocupa espacio y esto lo tenéis que tener en cuenta si en algún momento vais a hacer contenido autogenerado si vais a intentar hacer niveles que se crean solos puede ocurrir que el código para generar niveles ocupe más que los propios niveles esto hay que tener cuidado claro si voy a generar un millón de niveles entonces el código va a ocupar seguro menos que un millón de niveles pero si voy a generar 10 niveles como ahora que estoy generando 10 entidades a lo mejor el código ocupa más que las entidades y entonces me sale rentable poner las entidades a mano en vez de hacer este código esto tenéis que tener cuidado con ello porque mucha gente no lo piensa pero el código ocupa espacio y es importante vamos a hacer un breve análisis muy rápido ¿vale? que esto no va a costar nada porque esto es muy sencillito me voy al RST y veréis lo que ocupa el código así a ojo porque aquí veis que empieza create identities ¿vale? aquí arriba create identities posición 416F ¿lo veis? create identities posición 416F y entonces todos estos bytes de aquí son los bytes que ocupa el código de create identities y create identities termina aquí en 418E ¿alguien puede restar 418E y quitarle 416F? ¿cuánto da? os lo digo yo el código ocupa 31 bytes ¿vale? 31 bytes de código las entidades nos estaban ocupando 6 bytes cada una esto es este código ocupa lo mismo aproximadamente que 5 entidades y estamos creando 10 entidades ¿vale? hasta aquí hemos salido ganando ¿vale? con un simple análisis pero ojo que tampoco ganamos tanto como podría parecer y además de ocupar espacio tenerlo en cuenta también ocupamos tiempo de ejecución porque esto tarda un rato en ejecutarse un rato pequeñito pero tarda un rato ¡gamos! ¡gamos! Gracias.